Hola, ¿cómo están? Vamos a ver los conceptos generales en este curso sobre igualdad y equidad de género en el aula. Antes que nada, les quiero leer una cita que es de Marta Lamas, que nos dice que la vida social requiere categorías y modos de clasificación. Les damos sentidos a las palabras para designar prácticas, relaciones, sentimientos, instituciones y objeto. Esto es producto de una cultura determinada. Esto se los digo porque es un poco una introducción para que captemos de qué hablamos cuando hablamos de género. Entonces, vamos a hacer algunas distinciones. Cuando hablamos de sexo, aquí estamos haciendo referencia a cuestiones físicas y biológicas. En cambio, cuando hablamos de género, estamos hablando de la manera en que una cultura define qué es o lo que debe ser un hombre y lo que debe ser una mujer. Lo que se espera de ellos en función de estos atributos, tanto en lo relativo a la división del trabajo como en las relaciones entre ambos, respecto a los espacios que ocupan y su interacción con el poder y las instituciones sociales. Es decir, en una cultura y en una sociedad, lo que es el género determina lo que esa cultura acepta, valora para hombres y para mujeres. Y hace a partir de ahí una serie de construcciones y divisiones que colocan a las mujeres en el espacio privado, en el espacio doméstico y a los hombres en el espacio público. Y estas construcciones lo que derivan es en que existan lo que llamamos estereotipos de género. Los estereotipos de género son esas cajas donde metemos a las personas, son el conjunto de ideas y mandatos y expectativas sobre lo que debe ser un hombre, lo que debe ser una mujer, lo que se considera femenino, lo que se considera masculino. Son simbolizaciones que encasillan a las personas y que también provocan muchísima discriminación. Sobre esta cuestión, ¿por qué decimos que puede provocar discriminación? Porque es lo que aceptamos, es lo que en una sociedad consideramos que debe ser. Entonces, cuando hablamos de identidad de género, esto es decir, la forma en que, como se identifica a la persona, la forma en como se reconoce a sí mismo, a sí misma, lo que sentimos que somos, ¿no? No importa con el sexo que hayamos nacido, ya dijimos que el sexo es la cuestión biológica. Y la expresión de género es la forma en que expresamos esta identidad de género. Entonces, cuando nuestra identidad y nuestra expresión de género es distinta a lo que un estereotipo de género marca en esta sociedad y en esta cultura como aceptado, se crean prejuicios y discriminaciones, ¿no? Que afectan, pues, a muchísimas personas, tanto mujeres como hombres, porque se les limita. Se les limita su forma de ser, de pensar, de sentir, y bueno. Para continuar, aquí tenemos unos ejemplos de lo que llamamos en estos temas de género, cisgénero, transgénero, transexuales, genderqueer, transvestis, transformistas. Todas estas son expresiones e identidades de género distintas. Y en la medida en que entendamos que todas las personas tenemos derecho a tener expresiones e identidades de género distintas, como lo sintamos, vamos a tener una sociedad mucho más incluyente y, por lo tanto, mucho más pacífica en respecto a los derechos humanos. Nada más brevemente les voy a leer un poco de uno de estos ejemplos. Por ejemplo, una persona transgénero, estas personas nacen con un sexo, con un genital determinado, y a partir de más o menos la adolescencia, cuando empezamos a definir nuestra identidad de género, ellos se dan cuenta, sienten que este sexo biológico no corresponde con lo que ellos dicen, con lo que ellos sienten ser. Entonces, empiezan, hay tratamientos que les ayudan a hacer modificaciones corporales para que su expresión de género sea lo que ellas o ellos sienten. En el caso de las personas transsexuales, estamos hablando de esto mismo, pero aquí ya empezamos a hablar de operaciones de resignación de sexo. En fin, tenemos una diferencia de posibilidades que podemos elegir, que podemos sentir, ser, y que tenemos todo el derecho de ejercerlo, de sentirlo y de vivirlo. En este sentido, también es importante que hagamos una distinción entre lo que es identidad y expresión de género y lo que es orientación afectiva, porque la orientación sexual o erótica es la capacidad de la persona de sentir atracción sexual y erótica hacia alguien, y ese alguien puede ser de un sexo, identidad y expresión de género distinta o igual a la propia. En el caso de orientación afectiva, es decir, lo mismo, estamos hablando de la cuestión emocional y la cuestión sentimental. Entonces, con base en los ejemplos anteriores, podemos decir que es una mujer, por ejemplo, transexual, y su orientación sexual es hacia los hombres. Por lo tanto, no quiere decir que el hecho de que sea una mujer trans o un hombre trans, invariablemente su orientación sexual y su orientación afectiva va a ser hacia personas de determinado sexo. Entonces, esto es importante que lo entendamos. Las mujeres lesbianas son quienes tienen orientación sexual, erótica y afectiva hacia otras mujeres. Los hombres gays son quienes tienen esta misma cuestión, orientación sexual, erótica y orientación afectiva hacia otros hombres. Y, bueno, una serie de distinciones, las personas bisexuales, etcétera. Otro concepto que es muy importante que lo comprendamos, porque nos va a ayudar mucho en este análisis de género y en la comprensión de cómo se cruzan muchísimas discriminaciones, es el enfoque de interseccionalidad. Esto permite captar las relaciones de poder en la vida social y sus impactos en las experiencias cotidianas de las personas. Es una herramienta que nos permite analizar, estudiar y entender cómo el género se cruza con otras identidades y cómo estos cruces contribuyen a experiencias únicas de opresión y privilegio. Aquí, por ejemplo, les pusimos un ejemplo. Una mujer, muchas mujeres sufren discriminación por el simple hecho de ser mujer. Si a esto le sumamos que es una mujer en situación de pobreza, es posible que también sufra otra discriminación por ser pobre. Y si a esto le sumamos, por ejemplo, que es afrodescendiente, Al mirar todas estas discriminaciones, podemos entender que esta mujer sufrirá mucho más opresión y discriminaciones que, por ejemplo, una mujer que no está en situación de pobreza, que pertenezca a la clase social y económicamente alta y que no sea afrodescendiente. Esto no quiere decir que unas personas sean mejores que otras o que unas sufran menos o más y que sea válido esto, sino simplemente es un enfoque que nos permite analizar cómo todas estas discriminaciones se cruzan en la vida y en los cuerpos de las personas y que se le pueden ir sumando. Y que es importante que lo tengamos claro, por ejemplo, en el aula, porque ahí podemos entender que muchas veces ahí tenemos grupos diversos. Y si tenemos, por ejemplo, un chico gay que ha crecido en situación de pobreza, que no pertenece a la Ciudad de México, posiblemente por parte del grupo y a lo mejor hasta por parte del profesorado, puede estar sufriendo diversas discriminaciones, ¿no? Por ser gay, por no ser de la Ciudad de México, por pertenecer a un grupo en situación de pobreza, etc. Entonces tenemos que estar muy atentos y atentas a que nuestro ejercicio docente no transferir prejuicios, ¿no? Tenemos que tener esta mirada interseccional para comprender muchas veces las reacciones de nuestro grupo, de nuestros estudiantes y ayudar a que se generen ambientes de inclusión y respeto en nuestras aulas. Muchas gracias.